El que no sientes, no me quema El que no sientes, no me quema El que no sientes, no me quema Y me dice que Que el bote con que soñé, que soñé Que las fuerzas del agua no eran tan fuertes Que tu es la mancha de mi frente no se se fico Vem a ladra y no se ve nado Vento vertig no se enmarco Vento vlog como manchegras Vento grande inteutos del marco Vento vlog como manchegras Vento vlog como manchegras Vento vlog como manchegras Venga la vida que le dé más que ¿Qué me hace? 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 Dice que Que el bote con queso miez, queso miez Que las fuerzas del agua mueran tan fuertes Que la mancha de mi mente no significa o no Que el bote con mueran tan muíd Si no te lo becoming ¿Qué me hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!